Hermanos queridos, vamos a prestar atención a este video que nos deja una gran enseñanza. A mi me da pena contar esto, pero lo voy a decir. Hacía 20 años que no te escuchaba predicando. Hermano Celso, lo que le voy a decir. Yo nací en un hogar cristiano. Nací enfermo. Mi padre me ofrendó a Dios. Me presentó el pastor Luis García. Mi padre le dijo, úngelo, úngelo para que se muera o para que Dios lo sane. El hermano Luis García me huyó. De esta tensión. Me puse peor físicamente. Y mi padre decía, se muere, se va a morir, se va a morir. El hombre Luis García, el pastor, decía, no se muere. Si no se murió ese día, no se muere. No se muere. No, pero está peor. No se muere. No, pero está peor. No se muere, señor Luis. No se muere. Y cuando tenía 14 años. Enojado con mi padre. Toda mi vida he estado en la iglesia. Enojado con mi padre porque yo quería ser futbolista. Y él rompió los contratos que tenía que firmar porque yo era menor de edad. Y él me dijo tajantemente, tú no vas a ser futbolista, tú vas a ser predicador. Y yo decía, qué predicador, ni que nada. Eso no es lo que yo quiero. Claro, no entendía. Y me fui para la caseta. Un cristiano, por primera vez, se va para la caseta. Atalajado con un jeep, un suéter pegadito. Tenía cuerpecito en esa época. Con una cachucha, una gorra. Y un swing como que masticando chicles. No sé qué swing tenía. Pero yo me creía la última Coca-Cola en ese día. Y llegué a la caseta. Yo soy consciente que los menores no lo dejan entrar. Y uno de mis compañeros, Jefferson Rolón. Me dijo, qué haces aquí. Y le dije yo con ahínco. Me vine a apartar, vine a bailar. Vine a beber. Y me dijo, si tú no sabes bailar. Dicho y hecho. Yo, yo sí bailé, bailé el purundero en los brazos de mi mamá. No aprendí a bailar. Tú no sabes bailar. Bendito Dios ese día que usó Jefferson. Ese día me dice, usted no lo sé aquí. Usted lo sé allá y me hizo el cultico. Usted lo sé allá tocando palmita, palmita. Yo bajé mi cabeza de la vergüenza para decirme, bebé. Y me dijo él, para que no pases pena, ves y cómprate cuatro fritos donde la mona. Y te vas de aquí, te pierdes. Te vi. Yo bajé mi cabeza. Me quité la gorra. Voy donde la mona y me compro, no los cuatro fritos. Compro unos fritos. Y me fui. Estaba Rodrigo Seguánez en esa época en Tenerife. Y él tenía una forma de predicar que a veces predicaba en lengua e interpretaba. Y ese día Rodrigo Dios lo estaba usando de una manera extraordinaria. Y yo pasé y por primera vez en mi vida me dio pena de entrar al lugar de predicación. Y tanta fue la pena que dije, no, yo no me siento, yo no me quiero que me vean. Y me fui detrás de la banca y me senté recostado en la pared. Y mientras Dios utilizaba a Rodrigo Seguánez hablando en lengua y decía, aquí hay un joven que quiere apartarse. Pero a ese joven se le ha olvidado que es mío. A ese joven se le ha olvidado que es mío. Que yo, yo, yo le di la vida. Y él invitó y pasaron varios. Y a veces uno cree que es ágil. Y yo decía, él puede ser muy pastor, pero él no sabe que soy yo. Él abrió los ojos. Y dijo, aquí no está. Y decía yo allá, puede ser muy pastor, pero él no sabe que soy yo. Claro, yo no entendía la dimensión. Pero cuando él dijo, yo sé tu nombre. Nunca en mi vida he sentido tanto miedo como ese día. Nunca. Yo sé tu nombre y si quieres te llamo. Y se bajó de la plataforma, una plataforma viejita en esa época. Y se bajó de la plataforma y con sus ojos cerrados y hablando en lengua, dijo después de hablar en lengua. ¡Jader! ¡Jader! ¡Eres tú! Gloria a Dios. Yo sentí que alguien me levantó. Y yo venía caminando, no sé si en el aire, pero yo quería arrodillarme en la plataforma. Él no me dejó. Él me esperó en el pasillo. Y con su mano grandota la puso en mi cabeza. Y abrió los ojos y me habló en lengua y me habló en español. Y me dijo, no se te olvide que eres mío. Escuche. No se te olvide que eres mío. ¿Cómo así que soy de Él? Porque el tiempo pasó y uno comienza a pensar, ¿cómo así que soy de Él? Es que Él me predestinó en Él. Y me enseñó que a Él no le queda grande nada ni nadie. Ese día, Jader fue otro, se le olvidó fútbol. Comencé a servir a Dios. He estado sirviendo a Dios todos estos años. No hay nada mejor que me haya pasado que Cristo. Yo a Él no lo cambio por nada ni por nada. Que en el mundo hay cosas bonitas, sí. Hermosas, sí. Atractivas, sí. Pero tráelas aquí, compárala con lo que sentimos. Compárala con lo que vivimos. Y te darás cuenta que aquí es mejor. Te darás cuenta que en esta dimensión vale la pena vivir toda la vida. Te darás cuenta que con Cristo es mejor. Que lo mejor que le puede pasar a un ser humano es que Él se le rebele. Los jóvenes que han tenido la bendición de nacer en un hogar cristiano son atacados por el enemigo de esa manera. El diablo les envía dardos a su mente para que ellos quieran experimentar el mundo. Pero le puedo asegurar a esos jóvenes que nacieron en un hogar cristiano que en el mundo no hay nada bueno. Que no caigan en la trampa del diablo. En la Biblia está el ejemplo claro del hijo pródigo. Quiso experimentar con la vida y la ciudad que representa el mundo. Y le fue muy mal. Todo joven que se sale de la iglesia, del evangelio, por querer experimentar el pecado, le va mal. Muchos tienen la oportunidad de volver, pero otros lamentablemente no pueden volver y se quedan atados en el mundo y se pierden. Pierden la salvación por querer experimentar. Este hermano pastor quiso experimentar, pero Dios no lo dejó. Dios usó a alguien y Dios fue misericordioso y no permitió que él se fuera al mundo. El mundo pasa esos deseos, muchachos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No hay nada bueno en el mundo. Oh, almas adúlteras. No sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. No ames al mundo. No anheles las cosas que están en el mundo. Todo lo bueno, todo lo amable está en Dios. Está en Jesucristo. No pierdas esa bienaventuranza del Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Eres bienaventurado porque no has probado nada de esas cosas del mundo. Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Todo lo bueno está en Dios. Si el mundo te está llamando la atención, reprende, desautoriza en el nombre de Jesucristo. No quites tu mirada del Señor. Hermanos queridos, oremos por nuestros jóvenes y por todos los cristianos porque eso no solamente le pasa a los jóvenes. Muchos ya viejos quieren experimentar el mundo, pero hay poder en el nombre de Jesús. LES LES Gracias por ver el video.